¡Hola! Y hoy te muestro cómo activar el modo cronómetro en Redmi Watch 5 Activo. Pues bueno, primero tienes que enfender tu reloj con este botón y luego presionas ese botón una vez para entrar aquí. Deslizamos hacia abajo y seleccionamos ese modo cronómetro y pulsamos en comienzo y ya podemos usar ese modo cronómetro. Y bueno, si te gustó el video, si esta franfión es todo para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal. ¡Hasta luego!